Estos son los nuevos regalitos que llegaron hoy a Free Fire Latam y nuevos eventos sorpresa por San Valentín esta próxima semana Ya ves Vivi, esas si son ofertas Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad Todas las novedades de que llegaron el día de hoy tenemos la nueva temporada de duelo de escuadra clasificatoria Y también nuevo pa cebolla Lo que sería recompensas de temporada bastante facherito solamente por llegar a heroico Diferentes recompensas por diferentes rangos incluido lo que es la MP40 Tenemos la playera por llegar a heroico bastante facherita bastante combinable Tenemos lo que serían también nuevos mensajes rápidos como están viendo por ahí Por llegar a heroico elite por llegar a maestro pues si crack todavía no cambian lo que son los nuevos emotes Y por llegar a maestro elite sartén exclusivo de la temporada 23 duelo de escuadras clasificatoria Otra novedad que llegó el día de hoy con diferentes privilegios tenemos lo que es el nuevo pa cebolla de febrero Agregado nuevos privilegios para equiparse hasta 4 más emotes y también el precio solamente el premium está 300 y el premium plus cuesta 800 diamantes En otras regiones su precio ha incrementado vale crack creo que aquí en latinoamérica pues sigue su precio normal Y por ahí las recompensas bastante facheritas de este nuevo pa cebolla Como están viendo por ahí como que vale la pena comprar el nuevo pa cebolla sobre todo que tiene skin de trogón También tenemos lo que serían los paquetes principales sobre todo la mochila bastante facherita Y el paquete principal que parece un 4 brazos bastante combinable Pero ya depende de ustedes si van a comprar este nuevo pa cebolla Si no tienes diamantes solamente suscritos deja tu like, comparte el video y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis Y solamente tiene hasta el nivel 100 este nuevo o los próximos nuevos pa cebolla Y también Garena ha actualizado la caja de la meta final con diferentes recompensas Paquetes tanto de hombre como mujer y tickets de look royale Porque sacar la skin de ala delta de barco pirata pues está un poquito difícil Y como están viendo por ahí gentita si ya tenemos la opción de comprar el pa cebolla premium plus Para desbloquear hasta 4 nuevos espacios para emotes Otra novedad con premios gratis el día de hoy pues si crack no hay mucho el día de mañana Solamente por iniciar sesión nuevo emote También tenemos lo que ganó el hongo cibernético Ya se encuentran los hongos cibernéticos dentro del campo de batalla Y llegó nueva votación Como están viendo por ahí tenemos este ID de poder llegada inesperada Zona segura deformada La verdad no sé por qué votar Andes habrá acá abajo en la caja de comentarios Qué opción sería la más recomendable Votar para que Garena lo vaya agregando dentro del juego Vale crack dentro de unos días ya Garena estaría dando la votación final De qué objeto se fue el más votado Otra novedad con premios gratis el día de hoy Solamente por jugar partidas y también por hacer bullas En lo que sería duelo de escuadras Clasificatoria tenemos un skin de Oz Susurro Infernal Lo que sería con temática del evento el caos Otra novedad con premios gratis Que Garena ha ido actualizando su tienda Para comprar con oro en la región de Taiwán Se puede obtener lo que es el pañuelo tribal Que la verdad es un pañuelo súper exclusivo Veterano solamente prácticamente Con 10 mil de oro Para comprarlo con oro O también con diamantes Garena en otras regiones Siempre se la para rifando Y hablando de pañuelo Gente está buscando información Y por ahí se había filtrado Que muy probablemente vaya a estar regresando El pañuelo rosa por el evento De San Valentín Así es gente el pañuelo rosa por el evento De San Valentín Así que solo toca esperar Para ver cuando estaría Garena Regresando este pañuelo rosa Así por el evento de San Valentín O por el evento Día de la Madre Otra novedad se han filtrado Las recompensas de la temporada 24 En duelo de escuadras clasificatorias Así es crack Esto sería ya dentro de un par de meses Que estaría llegando Esta nueva chamarra Por llegar a heroico Que la verdad pues sí crack No está demasiado facherita La actual chamarra por llegar a heroico Más facherita Es King exclusiva De grosa Como están viendo por ahí Con sus atributos Y pues el color Bastante elegante Los atributos no tanto Pero bueno crack Nueva skin Debate con temática Exclusiva de la temporada 24 diferentes banners Logos Por llegar a heroico Y también por llegar A maestro Y maestro elite Como están viendo por ahí Gentita pues las recompensas Incluso Garena va regalando También nueva tabla Con temática exclusiva De la temporada 24 Otra novedad Que se ha filtrado Sería Una vez que va terminando Lo que es el evento El caos Va llegando Todo el evento De San Valentín Así es gentita Va llegando Todo el evento De San Valentín Ya estas próximas semanas Y se filtró Lo que sería Nueva Luke Royale Con el paquete Principal De San Valentín Obviamente no va a llegar Gratis este paquete Muy probablemente Garena vaya a estar regalando El paquete de mujer Como en casi todos Los eventos También van llegando Dos nuevos emotes En duo Que la verdad Pues se ven Bastante Facheritos Como están viendo Por ahí Bastante elegantes Con temática De San Valentín Así que Por el evento De San Valentín Garena también estaría Regalando muchos Premios gratis Y dentro de ellas Muy probablemente Vaya a estar llegando Lo que es el pañuelo Rosa Vale crack No está confirmado Estaré buscando más información Cuando ya Garena Vaya lanzando un calendario 100% oficial Por lo menos Cuando ya lo lance En otras regiones Tenemos algo de probabilidad De como estaría llegando Aquí a la región De Latinoamérica Por ahí tenemos Las recompensas Que se han filtrado No son muchas Pero es lo que se ha filtrado Hasta el momento Muy probablemente Garena Vaya a estar regalando Por el evento De San Valentín Lo que sería El paquete De mujer Vale crack El paquete de mujer Muy aparte Otras recompensas Que muy probablemente No tengan nada que ver Con el evento De San Valentín Y que Garena Nos termine regalando Aquí en la región De Latinoamérica Vale crack Por ahí tenemos el emote Los dos paquetes principales Que muy probablemente El paquete de mujer Vaya a estar llegando Si Garena Se la rifa O si no Pues si crack No estaría regalando Un paquete principal Solamente recompensas secundarias Así que pendientes Al canal Que estén buscando Más información Y estaremos haciendo Nuevo video Incluso se filtró Lo que sería Nueva caja de look Con una temática De cisne O como una temática De un flamengo También tenemos Lo que serían Tickets especiales De color rosa Yo creo que algunos Tickets también Garena Lo estaría regalando Para girar La look royale Especial Que va llegando Con temática De San Valentín Así que hasta el crack No te olvides Suscribirte Activar la campanita Comentar tu ID Un saludo Para esas personitas Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!